Carmen, mi negrita concentrita, eres parte de mi vida Carmen, mi negrita concentrita, eres parte de mi vida Carmen, mi negrita concentrita, eres parte de mi vida Carmen, mi negrita concentrita, eres parte de mi vida Carmen, mi negrita concentrita, eres parte de mi vida La que síntome como Messi Voy a dejarme en mi vida 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 Tengo vida en mi vida